Con la votación de la mayoría de los diputados quedaron ya aprobadas las reformas a la ley de tarjetas de crédito en Honduras, con lo que se logrará que los intereses bajen de 69 a 49 por ciento y se establece un tope máximo de 54 por ciento. En sus redes sociales el presidente Juan Orlando Hernández felicitó al Congreso por atender los reclamos del pueblo y manifestó estar alegre por este primer paso en hacer justicia a usuarios de tarjetas de crédito. Explicó que cuando inició su gobierno los intereses eran de 74 por ciento, las más altas de Centroamérica. La ley fue sometida a una serie de debates y fue aprobada en tercera discusión. La reforma también prohíbe los pagos adicionales como el pago del plástico, planes y cupones, cobro por no usar la tarjeta al menos tres veces al mes y penalidades como contrato, renovación o vencimiento de la tarjeta. La reforma contempla establecer arreglos de pago a tasas más bajas para pagar deudas. La medida beneficiará a más de 600 mil hondureños usuarios de tarjetas de crédito. La nueva ley de tarjetas de crédito también incluye activar programas de educación a la población para capacitarlos en cuanto al uso y manejo de las tarjetas de crédito y así evitar el endeudamiento. El decreto entrará en vigencia en los próximos 60 días.